Do-Do-Do 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 Mi-Mi-Mi Fa-Fa-Fa Fa-Fa-Fa Sol-Sol, Sol Sol-Sol, Sol La-la-La-La, La-La Si-Sisi-Sisis Da-da-Duh Da-da-da Do, do, si, son los meses, re, repita otra vez Mi, mi, mente no entiende, fa, por favor, dígame Sol, sol, si tú apareces, la, la mañana es Si, si, ya entendí, do, re, mi, fa, sol, la, si Estas son las notas musicales y yo ya me las aprendí Siete son las notas musicales Do, re, mi, fa, sol, la, si Do, 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 re, 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 mi, 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 mi Fa, 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 sol, 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 la, 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 la Si, 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 da, 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 da Do, do, se, son los meses, re, repita otra vez Ni, ni, me entiende, no entiende, fa, por favor, dígame Sol, sol, si tú apareces, la, la, mañana, es Si, si, ya entendí, do, re, mi, fa, sol, la, si Estas son las notas musicales, y yo ya me las aprendí Siete son las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si Do, 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 re, 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 mi, 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 mi Fa, 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 sol, 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 la, 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 la Si, 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 da, 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 da